Hijo de Vin Diesel debutará como actor en Rápido y Furioso. Vincent Sinclair estrenará su carrera de actor dando vida al papel de su papá en la exitosa saga de acción. Vincent Sinclair, hijo de Vin Diesel, se estrenará como actor interpretando el papel de su exitoso papá en Retrospectiva a la Infancia, según ha adelantado TMZ. El rol de Toretto le dio a Diesel la oportunidad de brillar en Hollywood, ganando en 2002 y 2014 el MTV Movie Awards, al mejor equipo de pantalla junto a Paul Walker, quien interpretaba a Brian O'Connor. De acuerdo con la información que ha trascendido, Vincent dará vida a la versión más joven de Toretto, a modo de flashbacks, que se presentarán en la nueva entrega. No es la primera vez que los directores de Fast and Furious recurren a esta técnica de melancolía. En la séptima entrega lo hicieron, aunque en aquella ocasión fue Alex McGee, el que interpretó a un joven Dominic Toretto. De acuerdo con TMZ, el hijo de Vin Diesel ya grabó las escenas en las que tendrá participación. Incluso se ha filtrado la cifra que recibió por su primer trabajo en la industria. En esta última entrega, además del pequeño Vincent Sinclair, aparecerán rostros estelares como el de Charlie Teron o el de John Cena, que se meterá en el papel de Jacob Toretto, hermano del personaje principal. Toretto ha sido descrito como un padre rudo, pero afectuoso con su leal tío, dotándolos de comida, protección y un código moral áspero para vivir. Vin Diesel ha descrito a Toretto como un personaje fuerte, un cuidador. En contraste con la relación distanciada de O'Connor con su padre, Toretto prioriza a su tío, ya que él fue su primera amistad y se siente orgulloso de decirlo. Es muy protector con Nico. El personaje también se implica en su religiosidad. El personaje de O'Connor con su tío, ya que él es un personaje fuerte, ya que él es un personaje fuerte. Salto.